En horas de la tarde de este lunes, un hombre resultó herido al parecer en medio de un procedimiento policial llevado a cabo en la Comuna 1 del Distrito. Señalaron las autoridades que los hechos se registraron en el barrio San Francisco, cuando una patrulla del cuadrante intentaba abordar a dos sujetos que se movilizaban por el sector, quienes se opusieron al procedimiento de registro sacando un arma y emprendiendo la huida. Ante el hecho, los uniformados accionaron el arma de dotación, causándole una herida a Wilford Antonio Rivera Carvajal en una de sus piernas. El sujeto, ante la acción de las autoridades, arrojó el arma al tejado de una vivienda cercana. Al realizar la respectiva verificación del sitio, hallaron un arma neumática a gas tipo revólver. El lesionado fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad. También se pudo conocer que Rivera Carvajal presenta anotaciones judiciales por extorsión, concierto para delinquir y hurto. Se espera que en las próximas horas las autoridades se pronuncien con respecto a este hecho.